Buenas tardes, soy Belén de Evita de Cutrarco, ella es mi compañera. Hola, buenas tardes, soy Navarrete Macarena del Movimiento Evita de Cutrarco. Les queríamos contar un poquito de las actividades que hubo acá en la provincia de San Luis. Participamos las mujeres de Evita, participamos en el encuentro número 35 plurinacional en la provincia de San Luis. Contarles un poquito de nuestra experiencia, que fue única, fue linda la experiencia, conocimos otras chicas, hubieron talleres donde las chicas se pudieron seguir capacitando. La verdad que estamos agradecidas con el personal de salud también, que asistieron a varias chicas. Estamos muy contentas de todo lo que vivimos en estos días acá en San Luis. Me tira la verdad que inventan desde ese lugar, tienen el poder, se los tenemos que sacar. Y no para tener poder, sino para poder repartir sin dividir, aunque no sea fácil. Los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos estar vivas. Entramos en el baile y entramos, entramos en transe, tran transitamos esta vida entre gusanos. Todos los colores, todos los sabores, todos son amores y todo el dulce de azúcar, cristales de las flores. Algunos están mirando, 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 mirando.